Vivimos en un mundo esclavizado por el pecado, pero ¿quién tiene la llave que abre las prisiones? ¡Sin miedos ni cadenas! Una reflexión diaria para nosotras, nuestra devoción matutina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Y bienvenido, querido amigo. Sé que hay muchos caballeros que también nos acompañan día a día aquí en la matinal de Damas, titulada Sin miedos ni cadenas. Para hoy, jueves 27 de enero, trae por título Sin Calcomanías, Isaías 43, 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues, hombres por ti y naciones por tu vida. En la tierra de los wetnis, en el bellísimo cuento de Maslucado, cada muñeco de madera, cada wetnis es único y diferente. A estas criaturas, sin embargo, les gusta pasarse la vida evaluando la conducta, el talento y la apariencia de los demás. Si un wetmi actúa o luce bien, otro wetmi le pega una calcomanía de una estrella de oro. Sin embargo, si su conducta o apariencia no es aprobada, recibe calcomanías grises. En la aldea hay un wetmi llamado Ponchineyo. Cada día, él intenta recibir estrellas doradas, pero solo le dan calcomanías grises. Ponchineyo está muy triste hasta que se encuentra con Lucía y se da cuenta de que ella no tenía pegada ninguna calcomanía, ni dorada, ni gris. ¿Cuál es su secreto? Lucía visita al carpintero, Elí, todos los días. Por esto, no se le pegan las calcomanías que otros wetmits quiere darle. El cuento termina cuando Ponchineyo decide visitar a Elí y comprende lo que el carpintero realmente piensa de él. Elí le dice, Cuanto más te importe mi opinión, menos se te pegarán las calcomanías. Obviamente, las opiniones de los demás influyen en nosotros, y hasta cierto punto esto es normal y lógico. Sin embargo, como el carpintero del cuento le dice a Ponchineyo, Cuanto más nos aferremos a la opinión que Dios tiene de nosotras, menos poder tendrán las críticas y los aplausos de los demás. Podrán importar, sí, pero no definirnos. ¿Sabes qué es lo que Dios piensa acerca de ti? Que tienes un valor inestimable y que Él te ama. Que te formó con sus propias manos para darte una vida con sentido y propósito. Que eres heredera de las promesas y más que vencedora. Que eres su embajadora y su representante escogida. Y que eres redimida, perdonada y libre de condenación. Al empezar el día hoy, tómate un momento para recordar lo que Dios realmente piensa de ti. Deja que sus palabras te definan. Permite que la verdad sea como un óleo santo, que cubre cada rincón de tu corazón e impide que las calcomanías de los demás se te peguen. Oremos, Señor. Señor, gracias por liberarme del peso de las opiniones de los demás con la verdad de tu palabra. Yo soy exactamente quien tú dices que soy. Cada palabra que has pronunciado acerca de mí es cierta y la acepto. Yo soy tu hija. Soy amada infinitamente. Soy libre y perdonada. Amén. Devoción matutina para damas. Sin miedos ni cadenas. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.